¡Hola, Virgo! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 22 de junio de 2020 y recibirás noticia de algún familiar, de algún conocido y desearás ayudarle. Hoy estarás especialmente atento o atenta a las necesidades de la gente a la que quieres. Es posible que no se comunique directamente, que sea a través de otra u otra persona o a través de redes sociales. La cuestión es que debes ser cauteloso o cautelosa porque quizás no sea bueno abordar el tema directamente y sea importante dejar que el asunto repose. O sea, que a lo mejor lo que te comenta en unos días se resuelve y tú a lo mejor ya te has implicado. Así que espera un tiempo y si no se resuelve, pues entonces analiza las formas en las que podrías, sobre todo, ayudarle. Tu intención y tu corazón es buenísimo, pero recuerda que las personas se hacen ideas equivocadas. No deseas que la primera y equivocada creencia sea la de tu crítica, claro. Tu familia siente enorme admiración por ti y saben que siempre estás dispuesto o dispuesta a ayudar, pero la situación tal vez les cause cierta vergüenza a cierta situación. No tuya, ¿eh? Sino de ellos, algunas cosas que tengan ellos. Confía en tu enorme capacidad de observación, que eres uno de los signos más analíticos, ya que seguramente conseguirás ayudar a la gente que verdaderamente consideras tú que lo necesita. Siempre es bueno pensar en otras personas, pero también lo es pensar en ti mismo o en ti misma, dedicar tiempo para ti. Hoy además tienes una confluencia astral que te invita a esos dos escenarios. Quizás puedas leer un libro o tomar un café en silencio o alguna actividad que disfrutes en soledad. Busca el espacio para ello. En tu naturaleza reflexiva de pensamientos profundos te planteas dudas y cuestionamientos sobre muchos y distintos temas. Procura darle un descanso a la mente. Desconéctate. El mundo podrá continuar sin estar bajo tu contemplación. Hoy además quizás también reflexiones sobre la soledad. Nunca te es sobre todo incómodo o incómoda, porque tu independencia y seguridad hacen que disfrutes de tu misma compañía. Tal vez a veces sientas que las otras personas no están en la misma sintonía. Y bueno, no todos alcanzan la madurez y prolijidad de tu ser, pero tú aprecias las buenas conversaciones, así que anímate a dejarte acompañar y querer. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud tienes total control de tu cuerpo y procuras su cuidado en distintos aspectos. Tal vez es lo único que deberías estar atento o atenta es en la automedicación, que no es para nada saludable. Seguramente te has documentado al respecto y conoces tanto las implicaciones como los componentes de cada medicamento que ocasionalmente puedes llegar a ingerir, pero ten precaución. Siempre es bueno consultar a tu médico de confianza. Tal vez sientas malestar en alguna de tus piernas, así que vigila y procura no forzarlo en caso de incomodidad. Y sí, probablemente deberías consultar con tu médico de confianza. Para el tema laboral, hoy podría presentárse te una oportunidad para mostrar tus enormes capacidades. Es posible que realicen o una reunión donde se encuentren directivos de empresa o tus superiores o por otra razón. Puede ser un inconveniente, como una entrega de un proyecto o la asignación de un trabajo adicional y especial. Debes estar atento o atenta a esa clase de señales que suelen desaparecer enseguida y no desaprovechar la ocasión para tomar esa iniciativa a ser parte de eso, para que así vean que eres proactivo o proactiva. Podrás cumplir con los objetivos y ganar una buena reputación en la empresa, que más en estos tiempos viene mejor de lo que nos imaginamos. Tu inteligencia y organización te brindarán las herramientas para ello. Confía, pero procura no asumir más de lo que un humano puede resolver. Eres trabajador o trabajadora en exceso y eso te trae recompensas. Solo procura no sobrepasar tus propios límites. Para el tema económico financiero es posible que pronto recibas respuestas sobre alguna inversión o que contrates algún plan de ahorro muy conveniente. O sencillamente inviertas un poco de tus ahorros, depende de cada caso y de lo que dispongas. Tu ojo crítico sabrá indicarte el camino y la oportunidad idónea. No está en tu naturaleza realizar malas inversiones o desperdiciar los ahorros que hayas adquirido con tanto esfuerzo a lo largo de la vida. Así que puedes estar atento o atenta a las señales y oportunidades que se te presenten para elegir la mejor opción. Y en cuanto al tema del amor, quizás sea momento de replantearte asumir un mayor compromiso con esa persona con la que estás saliendo. Es difícil cuando se ha alcanzado el nivel de tranquilidad e imperturbabilidad que tienes en este momento, pero tienes sentimientos hacia tu pareja. Además, ese punto es verdaderamente noble porque, bueno, tú a lo mejor quieres asumir mayor responsabilidad, hacer que la relación sea todavía más estable, pero a lo mejor tu pareja, que es de otro signo, pues va a un ritmo distinto. Tú, en cambio, estás pensando y sobre si deberías o no valorar ciertas cosas de tu existencia. Pero ojo, todo es desde el cariño, desde el amor, claro. Es una etapa de tránsito y como etapa de tránsito, siempre te he comentado que es mejor no darle demasiadas vueltas a la cabeza. No porque pueda pasar nada malo, sino porque al final y al cabo es que no va a pasar nada. O sea, en el sentido de que si hay amor, vais a continuar. Si la relación está, vais a continuar. Si hay cariño y respeto, vais a continuar. Entonces, vas a perder horas de tu día en este día tan maravilloso pensando si sí o si no o si te quiere o no te quiere o tal, porque a lo mejor tu pareja hoy está un poquito más fría o está un poquito más distante. Bueno, pues céntrate en ti. Esa es la clave. Si estás soltera o soltera, están pasando situaciones por una etapa de autoconocimiento. Ya te comentaba antes que es un día ideal para reflexionar, para pensar. Y también estás en un punto de encuentro mutuo, de encuentro propio. Tu naturaleza es introspectiva, pero actualmente aprecias la soledad como nunca y no estás buscando nada estable. Tal vez después de este proceso te sientas preparado o preparada para salir a buscar el amor. Tómate tu tiempo, que no está mal. Ya sabes que hay días en los que aparece que sí, que es el día, y hay días en los que aparece que hay que tomarse el tiempo. Y hoy no es un día para correr precisamente en el amor. Si estás conociendo a alguien por internet o te estás escribiendo con alguien, hoy, por supuesto, no es un día para enviar demasiados mensajes. Es para enviar alguno de cordialidad, para preguntar cómo le va el día a la persona, echaros unas risas durante unos minutos y ya. No poner demasiada expectativa porque si no estás yendo contra lo que dicen los planetas. Entonces ahí podrías tener un choque. Y en cuanto al ámbito energético y tu energía está moderada, intenta aprovechar las horas de la mañana para hacer los trabajos que requieren de mayor atención, esfuerzo y concentración, tipo reuniones, que tengas agendadas para cosas que puedas hacer por videoconferencia o demás. Habrás generado dopamina al final de la mañana por las actividades concluidas y eso va a elevar tu estado vibratorio al sentirte que has aprovechado el día, vamos, al máximo. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es recibir noticias o descubrir por tu misma iniciativa e investigación alguna forma de ahorro o de inversión auténtica y rentable. También en negativo, ten cuidado con abordar directamente alguna situación que involucra a otras personas. Sientes que hay misterios o que te ocultan algo, pero no es necesariamente que deba ser así. Tal vez la persona afectada está pasando por un momento de tristeza o conflicto en su vida y no quiere decir que no confíe en ti ni mucho menos, pero podría sentirse inferior a ti por algún tipo de razón. Así que cuidado con eso. También ten cuidado con automedicarte. Si el malestar en general no pasa, el problema es que precisamente tienes un problema y ahí tienes que ir al médico. Si fuese el caso, no para todo el mundo. Para los estudiantes hoy puede ser que notes o percibas a un compañero o compañera o más de uno complicado con tu desempeño o materia que tú entiendes a la perfección. Y puede ser que te esté entorpeciendo. Cuidado si estás estudiando desde casa y tienes al típico compañero o compañera que se aburre y te está escribiendo por redes sociales y te está distrayendo porque ahí podría ser un talón de Aquiles. Podrías perder el tiempo. Y para las compatibilidades hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis tienes un día fuerte, valiente y estable. Además, con muchísimo diálogo. En segundo lugar, con personas del signo de Capricornio tienes un día agradable, muy estructural, organizado y estable. Todo bien colocado en su sitio. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer te sientes muy bien, muy realizado, realizada, con muchas ganas de seguir creciendo, prosperando y tirando hacia adelante. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Escorpio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico, Virgo. ¡Hasta mañana!